Al menos sospechaba que algo estaba a punto de ver. Ideó los Ares, los amplificadores de resonancia irónica. Trempe, lo que nos salvó a unos pocos. El director Trench sabía algo también. Trench, son fantasmas, lo que sea. ¿Trempe? ¿Trempe? Mira, te he seguido por esto, es muy nuevo, así que pregunta lo que quieras. No existen esas preguntas estúpidas.